El cenador de Amós, referente de la alta cocina y de la sostenibilidad, pone en marcha junto con Repsol, entre otras iniciativas, la primera comunidad solar del sector gastronómico en España. En Repsol tenemos una estrategia muy definida. Nosotros queremos ser una compañía multienergética, muy orientada al cliente y, por supuesto, apoyados en toda la potencia que nos pueden dar las herramientas digitales para que todos los procesos operativos sean lo más eficientes posibles, etc. Para nosotros la sostenibilidad siempre ha sido muy importante y teníamos claro que queríamos darle un protagonismo especial en el cenador de Amós. Con esta iniciativa queremos crear un modelo gastronómico responsable, comprometido con nuestro territorio, con el bienestar de las personas, con la economía circular y con el bienestar de nuestros propios equipos. Un compromiso que va más allá y que quiere crear una comunidad solar. No es casualidad que el restaurante se encuentre en el barrio del Sol y esa comunidad solar va a compartir energía con sus vecinos. Es un proyecto que nos emociona especialmente. Estamos convencidos que la comunidad solar del cenador de Amós ha dado un paso importante en cuanto a sostenibilidad energética se refiere porque la base de esto es compartir la energía que se está generando con el entorno vecinal. A día de hoy ya había un entorno especial con el cenador y el pueblo de Villaverde y esto creo que va a reforzar más esos vínculos y a mejorarlos. Estas iniciativas nos unen como vecinos y nos movilizan en la lucha contra el cambio climático. Y con iniciativas y proyectos tan importantes como la que ha tenido Repsol con el cenador de Amós, tan de Villaverde de Pontones, tan nuestro. Yo creo que acá nos hemos juntado dos que entendemos muy bien cómo tiene que ser la descarbonización. Estoy convencida que el sector gastronómico español es un sector enormemente reconocido. Es reconocido por la calidad del producto que tenemos, es reconocido por su creatividad, por su innovación, etc. Pero si además ahora le agregamos un reconocimiento por su sostenibilidad, creo que tenemos una oportunidad única. El cenador de Amós, que cuenta en la actualidad con tres soles de la guía Repsol, comenzó su andadura con Repsol en 2018 a través de su contrato de suministro eléctrico y a principios de este año introdujo también el gas licuado, haciendo de la combinación con electricidad 100% renovable un mix energético que busca elevar al máximo su nivel de eficiencia y reducir su huella de carbono. Gracias al acuerdo que hemos alcanzado con Resol, nuestro partner energético, tenemos el consumo de gas licuado y una compensación, un certificado de compensación de las emisiones de CO2 que genera dicho consumo. También contamos con el suministro de energía eléctrica que proviene 100% de energías renovables y por otro lado con puntos de carga para vehículos eléctricos. Un acuerdo global del que podemos sentirnos muy satisfechos. También tenemos que trabajar por la sostenibilidad, como hoy está siendo el senador de Amós, también pionero en este terreno en todos los sectores de la economía. Todos, también como consumidores, también desde el lado de las empresas, tenemos que ser en esto muy consistentes en que todas las actividades que desarrollemos en nuestro día a día apuesten por esa sostenibilidad. De esta manera conseguimos ser un modelo de negocio más responsable, reducimos la huella de carbono y llevamos la excelencia al máximo nivel. Creemos en la descarbonización de la economía en su conjunto. El poder apoyar desde nuestra experiencia a otros sectores, como el gastronómico, con un proyecto como el vuestro, con tanto compromiso por esa descarbonización y por esa sostenibilidad en a largo plazo, la verdad que para nosotros es un orgullo. Un acuerdo que une a Repsol y al senador de Amós en su objetivo común de ser pioneros en conseguir las cero emisiones netas.